Prestación de servicio en territorio nacional. Artículo 16. Para los efectos de esta ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando se inicia el viaje, incluso si es desde ida y vuelta. Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a los residentes en el extranjero que otorguen créditos a través de tarjetas, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando se utilice la tarjeta. ¡Suscríbete al canal!